Vivo por ti Para ti quiero vivir Darte mi voz Mi adoración Mi amado Dios Tu sangre me compró Gloria te doy Mi salvador Mi salvador Maravilloso Maravilloso Dios Me amaste Para ti quiero vivir Darte mi voz Mi adoración Mi amado Dios Tu sangre me compró Gloria te doy Mi salvador Mi salvador Mi salvador Dios maravilloso Eres Dios Maravilloso 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 Maravilloso, Dios, me amaste, me compraste Maravilloso, maravilloso, eres Dios, maravilloso Eres Dios, maravilloso, eres Dios, maravilloso Maravilloso, maravilloso, Dios Maravilloso, 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 maravilloso Maravilloso, 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 maravilloso Maravilloso, 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 maravilloso Maravilloso, 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 maravilloso Maravilloso, 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 maravilloso Gracias. Gracias.